Lo primero que tengo que decir es que mi empresa tiene que servir. Esa responsabilidad social, ese compromiso con el medio ambiente y con todo lo que respecta a la parte social es importante y fundamental de cualquier empresa, de cualquier ser humano que sienta que quiera su país. Y no solo quererle a su país, sino que ser competente a nivel internacional es lo que enmarca realmente la economía de una ciudad, una localidad y quizás de tu propio negocio. Hola, mi nombre es Jaime Alfaro, gerente comercial de Up&Go Travel and Events. Somos una agencia de viajes y operadores de eventos de la ciudad de Barranquilla. Hoy agradecemos y felicitamos a la Cámara de Comercio por este proyecto tan interesante de convertirnos en sociedad EPIC. Es una forma de reafirmar el compromiso que tenemos con la sostenibilidad que en nuestro sector es uno de los pilares fundamentales para poder operar y desarrollar cualquier tipo de experiencia. Así que estamos muy contentos, vamos por el buen camino de esta reactivación y nada, un abrazo y un saludo.